Muy buenas tardes a todos, chicos, soy Traxxon, se den bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy vamos a ver los nuevos contenidos que llegan para dos países en concreto, la oveja negra y la oveja blanca, uno de los que tiene, que me hace mucha gracia, uno tiene uno de los logros más fáciles del juego, si no me equivoco, Akuko Junlu, y luego Karako Junlu tiene uno de los más difíciles, es una cosa muy divertida, pero bueno, ahora van a tener un poquito más de chicha los países, bueno, un poquito de bastante más de chicha, los países las cosas como son, porque van a tener árboles de misiones, van a tener eventos nuevos, van a tener privilegios también, muy chulo, la verdad, todo lo que han hecho, vamos a ir echando un vistazo, porque en realidad los países se parecen un poquito, en cierta medida, obviamente, están muy cerca, muy juntos, si no me equivoco, lo único que les separa inicialmente, creo que es Hisinkaifa, y no sé qué más hay por ahí, y luego también está, bueno, aquí veis los árboles de misiones, ¿no? Akuko Junlu, bastante, bastante loco, vale, bastante grande, es el primer juego, el primer país, chicos, con el que subí una serie a YouTube, allá por 2013, o sea, va a hacer 10 años, va a ser como interesante revivirlo, yo, absolutamente loco de pillarme un país que está entre los otomanos y los timuridas, nada más empezar a jugar el Europa Universalis 4, ¿no? allá cuando salió, muy, muy loco, y luego aquí tenemos el de Karako Junlu, se diferencian un poco, fijaros esta misión, por ejemplo, de Prince of Persia, me hace mucha gracia, igual hay algún logro relacionado con el Prince of Persia, o con Aladino, o algo así, y bueno, cosillas que os podéis imaginar un poquito, cómo van. La idea un poco de estos, de estos dos países, para que os hagáis una idea en la cabeza, un poco de qué van a consistir, pues obviamente es imponerse en la región, hacerse un poquito con ese oriente medio, y expandirse hacia Persia, un poco son los pueblos túrquicos, pues que vinieron de toda esa zona, pues un poco reconquistarla, ¿no? Es un poco, es un poquito el plan, ¿no? Recordad también que son tribus, o sea, que van a jugar un poquito con estas mecánicas de las tribus, veis aquí también, pues que te abarata un poco la conquista de provincias, esta misión, te da también unas reclamaciones permanentes, cosa que se agradece también, porque durante una época estuvieron de moda las reclamaciones temporales de 20 años en el juego, y ahora optan más por algunas permanentes, ¿no? Sobre todo, siendo que no son tan poderosas, ¿no? Obviamente, en un caso de la unión personal, pues sería más claro que fuera permanente, pero en este caso, como que tiene sentido. Akgoyunlu, en este caso, tiene 31 misiones, aquí vemos también, por ejemplo, deciendo el destino de Trevizonda, este estado griego en el norte, que, bueno, vais a poder optar, o vais a poder directamente acabar con ellos, directamente, está bien que tenga como ese contenido extra. Por restaurar también la Casa de la Sabiduría, que está en Bagdad, como ya sabéis, fue una universidad, hubo un sitio sagrado súper, súper importante durante la Edad Feudal, durante la Edad Media, y en ese aspecto, pues está representado también. Tenemos por aquí el Imperio de Pólvora, o de... bueno, sí, de Pólvora, vamos a llamarlo así, hace un poco referencia a esos imperios que, gracias al uso de la Pólvora, como el Otomano, pues expandieron un montón. En este caso, pues, está así representado, con un descuento a la artillería, al daño de fuego. Fijaros también, este pedazo de consejero, un comandante de nivel 3 de disciplina, al 75% de coste, absolutamente brutal, y aparte un 10% de profesionalismo de ejército, muy, muy buena misión para perseguir, ¿no? Bueno, misiones más relacionadas con la tecnología, con la cultura, pues tenemos este abaratamiento tecnológico, ganamos un filósofo de nivel 2, ese está muy bien, te triplica la probabilidad de conseguir el rasgo de bien conectado en tus gobernantes, que te da un coste de consejeros del 20% de descuento, muy, muy brutal también. Expandir la industria de Cloth, Cloth era lana, si no me equivoco, perdonad, menos coste de desarrollo, muy, muy bueno también. Aquí conseguir un poquito mejoras en nuestra capital de Tabri, ¿no? Que está muy bien. Y aquí algunas cosillas más que nos quieren destacar, el legado de los Seljuk, es que podemos intentar un poquito restaurar todo esto, con menos coste de construcción para restaurar la gloria de Irán, en ese aspecto, ganar acceso a esto de las tribus, no os obliga el juego, no os van a obligar que los árboles de misiones que optéis por ningún camino en concreto, vais a poder jugar como Teocracia, como Horda, como Monarquía, si queréis, ¿vale? Pero no os van a obligar en ningún momento a jugar de alguna manera, ¿no? Vamos ahora, eso sí, con Karakoyulu, la oveja negra, si no me equivoco, que bueno, estaba bastante fastidiado en 1444, parece que acaba de ser invadido o algo así, creo que tiene una pequeña tregua al principio. Y en este caso, pues, perdón, no estoy mezclando eso con otro país, es que hoy nos presentan cuatro países en realidad, pero solo vamos a cubrir cuatro, perdón, dos en el diario de desarrollo de hoy, así que me vais a perdonar que me lío un poco, ¿vale? En este caso, como digo, estaba sufriendo una época turbulenta a principios del siglo XV, Karakoyulu, tenían tierras muy autónomas, y bueno, parece que era una zona que gracias a un cabecilla, un jefe de la guerra, pues era medio independiente, ¿no? En este caso, pues, podemos acargarnos un privilegio y ganar unas reclamaciones, pues, para empezar a trabajar en la conquista de territorios. Y en este caso, pues, esta misión es muy chula, por cierto, ya veréis. Esto consiste en derrotar a los otomanos, y atentos a esta misión que nos dice que si ganamos una guerra a los otomanos, pues, atención, ¿eh? Sin perder ni una sola batalla contra ellos, vamos a ganar 10 de proyección de poder, que va a ser permanente. Obviamente es algo muy potente, pero no perder una sola batalla contra los otomanos al principio de la partida, vaya pedazo de desafío. La recompensa, por lo demás, pues, te da turcos como una cultura aceptada, que está muy bien también, y más culturas promovidas, que está súper, súper bien, súper interesante con este país, ¿no? Y molan estos desafíos extra, ¿no? De decir, venga, vas a conseguir ir un poquito mejor, pero, joder, sin perder una batalla contra los otomanos, va a ser duro, aunque, bueno, es una zona muy montañosa y tal. Bueno, gracias a derrotar a los otomanos, pues, podremos introducir los geninizaros en nuestro gobierno, si queremos, con una reforma de nivel 1. Tenemos la misión de los príncipes de Persia, que la hemos visto antes, es moral de los ejércitos, una red de espionaje, y reclamaciones hacia el este, por la zona de Tabarestán, Luristán, aquí más reclamaciones, aquí ya para destruir un poco a los timuridas, atentos al objetivo secundario de esta misión. Me molan mucho estos objetivos secundarios, creo que es la pena que los introducen, y son muy chulos. Si conseguimos esta misión, mientras apoyamos la independencia de un vasallo timurida, conseguimos lo siguiente, un complot para la destrucción de los timuridas, ganamos una relación diplomática extra y menos impacto en la expansión agresiva, pues, para que podamos conquistarle más territorios sin recibir problemas al respecto. Misiones, pues, aquí, por ejemplo, de mejorar una mezquita, una gran mezquita, que nos va a dar menos coste de desarrollo durante 20 años, ideal esto para sacar una institución, por ejemplo. Y aquí tenemos algo más de contenido para este país, en este caso la presidenciación de los turcomanos, que nos desbloquearía la posibilidad de formar Persia, si así lo queremos, no nos obligan a hacerlo, ¿vale? Como digo, el observatorio de Maragüe, todo con un montón de texto, un montón de sabor y de contenido. Atentos a esto, nos dan una universidad, nos dan un edificio extra, o sea, que nos dan una universidad gratis, básicamente, más 25% de ganancia de innovación, y nos dejará de saltar el evento de Cometa Avistado, que, bueno, eso nunca está mal, porque siempre te trolea y te quita algo, ¿vale? Y poco más por este diario de desarrollo, chicos, lo voy a, lo quiero dejar un poco contenido. Algo que han querido destacar mucho en la presentación de diarios de desarrollo de este DLC, chicos, es que no nos presentan absolutamente todo, vale lo que van a tener los países, quieren darnos unas pinceladas, unas ideas del contenido que van a tener los países, pero no quieren desvelarlo todo, hay sorpresas, hay más contenido, han insistido bastante en esto con todos los países, ya que es un poco lo mismo, quizá no son los países más interesantes del juego, pero, bueno, como digo, son países en que cada uno tiene sus logros, y que seguramente hayáis jugado alguna vez, ¿no? y ahora van a ser bastante más interesantes, y como digo, pues tienen un contexto histórico detrás, tienen una razón de ser, y va a ser bastante guay jugar con ellos. Poco más que decir, chicos, espero que os haya molado el diario y desarrollo. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.